Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día viernes 30 de octubre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 114 dólares con 49 centavos, tendencia nuevamente bajista, de gráfico de una hora, con soportes en 112.90 y 111.15, los mínimos de la semana hasta el momento al alza, 115.50 y 117.30, la zona de los máximos del día 27 de este mes, con un FIBO que nos marca que el movimiento bajista actual puede detenerse en un 61.8% en 113.75, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este viernes, lo cual sugiere que ahora igualmente los futuros están dando señales de reversión, que puede haber una caída en las próximas horas para esta acción. Algo similar sucede con Amazon que finalizó el día jueves a 3.207 dólares con 68 centavos, tendencia también bajista, de gráfico de una hora, con soportes en 3.160.20 y 3.119 dólares, los mínimos del día 22 de octubre, mínimos además desde los primeros días de este mes, en dirección alcista 3.236,50 y 3.289,40, zona de máximo del día 27 de octubre, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este viernes. Hay una corta, muy corta línea de tendencia que enmarca el movimiento en esta dirección de la acción y que está siendo vulnerada o fue vulnerada justamente en la última vera del día jueves. En cuanto a Google, finalizó el día jueves a 1.555 dólares con 18 centavos, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de una hora luego de cumplir con este hombro cabeza a hombro que llegó justamente el día jueves, tal lo cual recuperó y perdió posiciones sobre el final de la sesión. Tiene soportes ahora en 1.545,30 y 1.509,40, zona de los mínimos, el día 28 de octubre. El alza, 1.566,50 y 1.589,05, zona de máximo del día 12 de octubre, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este viernes. En cuanto a Tesla, finalizó el día jueves a 410 dólares con 61 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 405,85, zona de mínimos de la víspera y 400,15. En dirección alcista, 415,25, 421,60, 428,80, zona de máximos de la semana. Hasta el momento los indicadores en todos los casos apuntan también a la baja, en este caso promoviendo pérdidas adicionales para la compañía automotriz. En cuanto a Boeing, cotiza a 148 dólares con 19 centavos, tendencia claramente bajista, el gráfico de una hora con una línea de tendencia que enmarca su movimiento y que tiene soportes ahora en la zona de 146,40 los mínimos de jueves y 144,10. En dirección alcista, 151,30, 153,75 y 156 dólares con indicadores que apuntan a una sobreventa importante de la cual está saliendo ahora RSI, momento que también pierde velocidad y todo esto en conjunto. Puedo anticipar un quiebre de esta línea de tendencia bajista durante la sesión del día viernes, favoreciendo un crecimiento de la acción. Finalmente, la acción de Bank of America finalizó el día jueves a 23,53 dólares, una tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 23,33 y 23,11, zona de mínimos del día miércoles y jueves, tras lo cual se formó un doble suero. En esta acción tiene que superar ahora 23,75, primer objetivo al sistema máximo del jueves, para buscar en dicho caso el 38,2% de la caída actual en 23,94, un 50% en 24,20 y un 61,8% en 24,45. Los indicadores apuntan ligeramente al alza todavía sin confirmar señales en dicha dirección. Es clave el quiebre de 23,75 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana y de mes. Nos vemos el próximo lunes.